Hola, mi nombre es Mercedes Fajardo y soy la directora del programa de contaduría pública y finanzas internacionales de la Universidad ICESI. Quiero presentarte nuestro programa. Este programa es especial porque tiene dos disciplinas, la contaduría pública y las finanzas internacionales. Para ti que te gustan la tecnología, para ti que te gustan los negocios financieros internacionales, para ti que te gusta la planeación del dinero y que aspiras a ser un financiero profesional en los mercados internacionales. Nuestro programa tiene especial una formación en competencias, tanto en ética y responsabilidad social como en perspectiva global. Y por tal motivo te ofrecemos un programa con experiencias internacionales. Podrás desempeñarte en los mercados financieros, en las empresas, pero también podrás tener tu negocio propio. Nuestros egresados tienen el 92% de empleabilidad en el mercado nacional e internacional, en las mejores empresas, en las empresas más grandes de auditoría internacional, pero también podrán desempeñarse en el área contabilidad, en presupuestos, en costos, impuestos y en el área financiera en cualquiera de los campos. Nuestro programa tiene los mejores salarios de la región y del mercado nacional. Además, en las experiencias internacionales, te ofrecemos una acreditación internacional con AACSB que te permite desempeñarte como profesional en cualquier parte del mundo. Para ello, puedes obtener un segundo título internacional en Francia y en Estados Unidos. Para ello, te ofrecemos semanas internacionales en ICESI, donde podrás aprender de gobierno, cultura y negocios, pero también las misiones internacionales a Europa y Asia y también en Latinoamérica. ¡Anímate! Ven a nuestra universidad a conocer nuestro programa de contaduría pública y finanzas internacionales. Tendremos la oportunidad de hablar personalmente. Recuerda que estamos en inscripciones y que te esperamos.